Y bueno, y en este viernes recibimos a Fabián Cardoso, que habitualmente todas las tardes nos comenta qué pasó la noche anterior con el concurso. Ya, no sé, pero creo que están faltando siete noches para estar finalizando el carnaval. ¿Cómo anda Fabián? No, no te escucho. A ver, ahora sí. Hola, bambino, buenas tardes. Sí, mirá, nos queda una noche de la segunda rueda, que tiene que ser hoy, y después nos quedan ocho noches de la liguilla, que va a estar comenzando el domingo. O sea que si todo sale bien, tenemos todavía hasta el otro domingo carnaval, instancia ya ahora de definición absoluta. Si te parece, comenzamos por el análisis de lo que fue la fecha de ayer, para después meternos también en alguna otra cosita que surgió en las últimas horas. Sí, porque hubo novedades, hay polémicas, siempre hay una polémica en el carnaval. Tenía que llegar y llegó, y se la vamos a contar en algunos minutos. Pero lo primero es que ayer actuaron. Cayó la cabra, Murga, la compañía, revista, Jardín del Pueblo, Murga, Murga de Paisandú, y Doña Bastarda. Un breve resumen. Todas con buen nivel. Cayó la cabra, además, mejorando lo que había sido su actuación en la primera rueda. Una Murga que viene del encuentro de Murga Joven, pero que ya hoy tiene un espacio en el carnaval. Una Murga que fluyó con mucho ritmo, con mucha crítica, con mucha musicalidad, que tiene el humor como protagonista y que ayer le dio mayor dinámica a su espectáculo. Algo que se nota, como estamos hablando de un concurso, cuando el espectáculo fluye mejor, fluye con dinámica, con velocidad, conecta mejor con la platea, y eso tiene efectos concretos en lo que puede hacer la calificación del jurado. Yo te diría que ayer cayó la cabra, se empujó a sí misma para estar un poquito más cerca de lo que esta noche se dará a conocer, que son las 10 o tal vez 11 que puedan pasar a la instancia de definición. Esa es cayó la cabra, disfrutable Murga que cantaba así ayer. Hay mucho humor autorreferencial también, porque se trata de una Murga cooperativa, una Murga que cuando nació de por sí, en el encuentro de Murga Joven, bueno, las Murgas cooperativas, a diferencia de las Murgas más tradicionales, deciden, por ejemplo, sus espectáculos en comisiones, los crean en comisiones, y parte de eso también está en la referencia de este espectáculo. Segunda hora para la revista La Compañía. Un gran show en lo musical, sobre todo en lo musical, y en el cuerpo de baile excelente, de excelencia, tanto en los intérpretes que bailan como en los que cantan, y también en quienes actúan. Ahí está Jorge Medina y Cristina Cabrera. Un espectáculo disfrutable, con humor, pero que toca temas muy sensibles, muy sensibles. Por ejemplo, enfermedades mentales, se habla aquí de una persona con Alzheimer, y hasta se menciona la eutanasia. Tocando temas tan sensibles, se logra hacerlo con sensibilidad, y también cuando es necesario con humor. Gran nota para La Compañía, una de las favoritas de la categoría revistas. Tercer hora para Murga de Paisandú, Murga Jardín del Pueblo. Una gratísima confirmación. Yo no le llamaría ya revelación, sino confirmación. Jardín del Pueblo confirma de que es una Murga que tiene alto nivel, este año le sumó además a Martín Alpocho Perrón, un cupletero que en realidad es un actor que viene del parodismo, y que se ligó muy bien a esta Murga, que además cantó muy fuerte en actitud y en canto. Ojo con las Murgas del Interior, que cada vez más se van colocando en las instancias de definición. Les va muy bien en los concursos del Interior. Llegan a Montevideo, ponen toda la carne en el asador, y se enfrentan a un público exigente como es el Teatro de Verano para cantar así, como cantó Jardín del Pueblo ayer. Y el cierre, el cierre para una Murga que se ha ganado su lugar, ya es una marca dentro del carnaval, se llama Doña Bastarda, tiene notorias figuras, tiene la voz del Canario Villalba, que es una enorme voz representativa de una forma de cantar en La Unión, pero además Doña Bastarda tiene dos brillantes cupleteros, que son Pablo Pinocho Rutín, nada más y nada menos, y Emilia Díaz, una dama que se ha ganado un lugar también en la Murga. Pinocho y Emilia llevan el centro del espectáculo de Doña Bastarda, que es una Murga que no se calla nada, esa es una Murga con mucha crítica política, con mucha mirada editorial, que canta fuerte y que dice fuerte, y ahí está el Canario Villalba soplando en el coro. Le ruego a la luna, que jamás vuelva el día, siempre habrá un tablado y un camión, lleno de muñecos y poesía, con mi frase, razón, absorbada. Ahí les dejo el resumen de la etapa, entonces, lo más importante de esta etapa. Hoy, la última de la segunda rueda, Bambino y equipo, actúan Gala 1985, humoristas iranos, y el cierre para la Murga La Trasnochada. Y si quieren entramos en el capítulo La Trasnochada, que da mucho para hablar, porque creo que ya están casi todos enterados de que hay polémica. Tal cual, empiezo con un párrafo, y después te dejo a vos que sos el entendido en este tema. A un día de nuestra segunda rueda, nos vemos en la necesidad de abordar ciertas situaciones relacionadas con el concurso oficial. Hace aproximadamente tres días, recibimos capturas de pantalla de una de las redes sociales de Paola La Rama, quien actualmente ejerce como jurado de texto e interpretación. Y allí te dejo a vos para que continúes un poco contando qué fue lo que pasó concretamente con esta señora y la Murga. Bueno, esta es la jurado, Paola La Rama es uno de los dos jurados de texto e interpretación, el rubro tal vez de los más importantes que existen en el carnaval, que tiene que ver con el contenido del espectáculo. Claro, lo que se denuncia es que le llegaron a la Murga Capturas, donde Paola La Rama, en sus redes sociales personales, lo que hace es poner me gusta y poner fab, o sea, en Twitter, en realidad en Facebook pone me gusta y en Twitter pone favorito, esa estrellita que ustedes saben lo que somos las redes sociales, que le pone favorito, o sea, quiere decir que le gustó, que está de acuerdo, con algunos comentarios respecto a la situación de la Murga La Trasnochada, que ustedes saben, varios de sus componentes, estuvieron denunciados en las placas que en su momento salieron en redes sociales, respecto a la situación de denuncias de acoso, y en algún caso algo más que acoso, vinculado a Varones Carnaval, ¿se acuerdan de esa polémica? Sí. Hace mucho tiempo estuvo en las redes. Bueno, ella se habría expresado, insisto, las capturas que hay, que yo llegué a verlas, en realidad no son opiniones de ella, sino instancias donde está de acuerdo, según expresa, de esa manera, en lenguaje de red social, con lo que esas capturas expresan. La Murga, básicamente, resumo y adelanto varios pasos, dice que esa posición podría poner a la jurado de texto en una posición de prejuzgamiento del espectáculo, que en realidad ya calificó en la primera rueda, y que volvería a calificar en la noche de hoy, y que eso le hace perder confianza, y habla de pérdida de garantías en el trabajo de la jurado, que, insisto, es una dupla, pero ella es una de los jurados. Fabián, a ver si entendimos bien, son capturas, hablando sobre el tema de Verones Carnaval, hablando de personas puntuales de la trasnochada, o de, en general, pidiendo justicia o condenando a... En realidad, no habla de personas puntuales de la trasnochada, pero se refiere a la trasnochada, digamos. Los comentarios son sobre la trasnochada, y son críticos. Claro. Claro, son críticos sobre la trasnochada, y sobre la actitud de la murga, digamos, ¿no? Sí. Bueno. Incluso hay una que llama a movilizarse, que de hecho sucedió, en algún momento hubo algunas pancartas. Sí, una chica estaba con un cartel que decía no nos olvidamos de Verones Carnaval, ¿no? Exacto. Eso pasó en algún momento en el Teatro Verano, y bueno, y ahí hay comentarios que a la murga no le dan garantías. ¿Qué pasó en estas horas? Pasó bastante. Primero el comunicado de la murga. Inmediatamente estalla el tema en plena actuación. Estábamos en el Teatro Verano, y los medios que estábamos cubriendo ahí, nos enteramos de eso, y empieza el rumrum propio, además del micromundo de Carnaval. Sí. Inmediatamente se dan las primeras reuniones, porque están ahí en el Teatro Verano, obviamente, los jurados, el presidente del jurado, las autoridades de la EXPO, y las autoridades de la gerencia de eventos de la Intendencia. Es más, ayer estaba hasta la Intendente de Montevideo. En el Teatro Verano. Se dan dos reuniones. Una sobre las 11 de la noche, en un intervalo entre un conjunto y otro, y otra a la una y poco de la mañana, cuando termina la etapa. Vean, aquí ahora se da la segunda reunión. De esa reunión no sale nada concreto, o al menos no públicamente, sale nada concreto, pero aparece un nuevo elemento, que es un artículo del reglamento de Carnaval, que dice que un conjunto puede ser sancionado si realiza acciones injuriosas, así lo define, sobre el accionar de un integrante del cuerpo de jurado. Aclaro que habla de acciones injuriosas, comentarios de tipo injuriosos, que pueden ser realizados de forma personal o en redes sociales. Entonces aparece ese elemento que alguien introduce, entiendo que esto tiene que ver, que se introduce desde el jurado, sobre la posibilidad de que se esté cometiendo una infracción al reglamento del Carnaval por la actitud que la murga hace, que luego hay que definir si se trata de una injuria o no. No estoy opinando, estoy diciendo que agrega ese elemento. ¿Cómo termina esto? ¿O cómo debería terminar a esta hora? ¿Todavía a esta hora? Hay una reunión en la sede de Daecu donde están participando todas las partes. Todas las partes, todas. La murga, el jurado, el jurado en pleno, representados además por su presidente, y las autoridades de Daecu. De ahí tiene que salir humo blanco de algún tipo, porque la murga actúa esta noche. No estaría en juego aún, entiendo, la posibilidad de que la murga vaya a cantar esta noche, pero sí, ¿cómo se resuelve esto? Porque la murga dice que no confía o que no le da garantías que Paola Larrama lo califique a la murga esta noche. Entonces, ¿puede pasar que lo califique un jurado alterno, un jurado suplente? Puede pasar. Puede pasar de que... Podría pasar, es una decisión del jurado. En realidad, tiene que haber un argumento de peso. Que no, me parece que hasta el momento no está. Lo otro es, lo otro es, si la murga puede ser sancionada, si se aplica el reglamento y alguien interpreta de que ese comunicado, tal como está expresado, cometió algún tipo de acción que puede funcionar de presión sobre el trabajo del cuerpo del jurado, puede haber algún tipo de excepción. Y eso puede enredar más la cosa todavía, ¿no? Muy bien, así que... Veremos, veremos. Sí, sí, exacto. Y puede no pasar nada más. Enredes no están teniendo mucho apoyo. O sea, les salió bastante para atrás esta movida. De hecho, les están saltando más cosas de Barones Carnaval, que también, digamos, hay otros conjuntos mucho peor, tal vez un título viejo, por ejemplo. Pero les están matando. O sea, ¿podría pasar que encima los premien y les cambien el jurado? Es un tema ultrasensible este de Barones Carnaval, donde además la murga en su momento... Sí, que nunca se saldó, porque claro, aparte ese año se canceló Carnaval por la pandemia y quedó la herida abierta para todos lados. No se saldó, judicialmente no tuvo consecuencias, porque tampoco hubo denuncias, ¿se acuerdan? Solamente un caso, un caso tuvo una consecuencia judicial. Lo otro quedó en denuncias que fueron a través de redes sociales. Las murgas tuvieron diferentes actitudes sobre esto. Algunos salieron de alguna manera a correrse del tema, otros asumieron de alguna manera una situación que era muy sensible para el público y para los artistas de Carnaval. Y llegamos a esta situación. No es la primera vez que desde la murga a la trasnochada se realiza algún tipo de planteo respecto a lo que ellos califican como posibles prejuzgamientos de jurados, que además son mujeres. Ya han hecho planteos con otras jurados al respecto. Y bueno, es un asunto complejo que veremos cómo repercute esta noche en un Carnaval donde se debe privilegiar lo artístico, pero que siempre hay una polémica. Gracias, Fabián. Nos reencontramos el próximo lunes y allí vamos a estar analizando la noche de hoy. Ojalá que el buen tiempo acompañe la noche de mañana y también el domingo. Un abrazo y buen fin de semana. Un abrazo. Me quedé.